La oportunidad de estar con ustedes por varias razones, prefiero no, gracias. En primer lugar, bueno, un domingo a esta hora seguramente hay ocupaciones y aplicaciones mucho más intensas, interesantes y eventualmente hasta gozosas, pero tratándose de lo que se trata, tratándose de convocarnos a una lectura del Cantar de los Cantares, del Cántico Canticorum, de este prodigioso poema, si le podemos decir poema, y de esta expresión que a través de los siglos, a través de los años, se ha dado como una constante en nuestra cultura. Tres mil años nos separan del reino de Salomón. Si Salomón existió, está datado alrededor de los años 900 antes de nuestra era. Esto es casi mil años, más los dos mil que llevamos en nuestra cuenta cristiana, nos separan, curiosamente, los tres mil años. Tres mil años que el poeta Goethe nos invitaba, nos convocaba. ¿Me escuchan? Sí. El poeta Goethe dice, en algún lugar de su autobiografía, de ese libro portentoso que es poesía y verdad, hay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos tres mil años, porque está condenado a la miopía del día a día. Dar cuenta de al menos tres mil años nos ubica en esas raíces claras de nuestra cultura. Por una parte, la guerra de Troya, si acaso existió una guerra de Troya, como algunas evidencias arqueológicas nos permiten afirmar, esto fue en los años 1100, 1200, 1250 antes de nuestra era. Esto es, estamos hablando en términos relativos y dada la cantidad de años, alrededor de tres mil años. Tres mil años también son los que nos separan de este reinado del rey Salomón. Tres mil años son los que nos exhorta Goethe a poder dar cuenta de ellos. Hay de aquel que no sepa dar cuenta de al menos tres mil años, porque está condenado a la miopía del día a día. El cantar de los cantares se le atribuye usualmente a Salomón, como se le atribuyen también otros libros sagrados del Antiguo Testamento, el Eclesiastes, el libro de los Proverbios, el libro de la Sabiduría. Válgame, Dios, si Salomón es capaz de tal portentón, no ha existido otro poeta de esa talla en esta cultura y en cualquier otra cultura imaginable. Ya sabemos, desde luego, por las investigaciones académicas, sabemos por las propias condiciones del grado de magnificencia de este texto, que no es producto de un autor, es producto de una tradición del pensamiento, es producto del tiempo que se está dando continuamente y de las expresiones que a lo largo del tiempo se manifiestan en la forma de la poesía, en la forma de la cocina, que se parecen de raíz porque en la poesía, como en la cocina, uno toma de los diferentes autores y el poema no es de quien lo escribe, es de quien tiene el coraje, quien tiene la valentía, quien tiene el gusto, quien tiene el desasosiego, quien tiene el amor por hacer suyo el poema y convertirlo precisamente en poesía. El cantar de los cantares suele asociarse a una relación simbólica, digamos, entre esa unión del pueblo de Israel con el antiguo Jehová. También se utiliza de manera alegórica para expresar la unión entre Cristo y la Iglesia. Sin embargo, nuestra representación tendrá como propósito no exaltar el carácter místico de este poema maravilloso, sino, por el contrario, exaltar la validez, lo genuino, el gozo, el placer. Del pecado, de la lujumbre, del sexo amoroso. Que se vale, ¿no? Se vale cantarle legítimamente a esta pasión fundamental del ser humano que se expresa a través de nuestra sexualidad. La Tsunamita es el personaje particularmente extraño que aparece recurrentemente en todas las literaturas, en todas las culturas. La Tsunamita, o la Tsunamita, en la variante de esa compañía que tiene el rey David en sus últimos años y que es elegida por el pueblo de Israel para poder calentar literalmente la cama del rey David en agonía. La Tsunamita, le decía, es un tema recurrente en la literatura de todos los tiempos. Nada menos que el poeta Gabriel Zahid, en nuestros tiempos saciagos de principios del siglo XXI, tiene un poema en donde la cita de manera textual y además de forma muy objetiva en cuanto a su lugar y su función. Dice Gabriel Zahid, alabando su manera de hacerlo. ¡Ay, pero qué bien se hace contigo, vida mía! Muchas mujeres lo hacen bien, pero ninguna como tú. La Tsunamita, en la gloria, se asoma a verte hacerlo. Y yo le digo que no, que nos deje, que ya lo escribiré. Pero si lo escribiese, te volverías legendaria. Y ni creo en la poesía autobiográfica, pero sobre todo, no me conviene hacerte propaganda. La Tsunamita es este personaje particularmente hermoso, es esta morena que representa en las diferentes tradiciones, en las diferentes versiones, traslados que se han hecho de la Biblia, de este libro en particular del Cantar de los Cantares. Quisiera recordar en particular una, la de Cipriano de Ita, que tiene este mismo carácter que el viejo romance español permite expresar a lo largo de nuestra propia lengua y cultura. San Juan de la Cruz, Raíl de León, Santa Teresa, Quevedo, Góngora, Sor Juana, Carlos de Cimuense y Góngora. La presencia del amor y de la guerra es una constante de nuestros orígenes culturales. ¿De qué si no trata la Iliada? Que ya veremos en la siguiente presentación. ¿De qué si no trata el Cantar de los Cantares? Pero, ¿qué tal si procediéramos? Hablan. Las nueve escenas se representan en tres ámbitos que sucesivamente se iluminan y apagan. Espero que el Divino Apolo nos ayude con nubes y sin nubes, para que podamos concatenar la presentación con las respectivos cuadros, escenas. Los tres lugares donde se sitúa la acción, la plaza, frente a las murallas, que no nos va a costar trabajo con el barullo natural, la circulación, la gente, básicamente estaríamos en la plaza. El jardín y la alcoba real. En la plaza. Reina de los jardines. ¿Quién eres?